Clausuran por tercera vez una obra en construcción ilegal allí en el barrio de Flores y la denuncia es de los vecinos porque está causando fisuras en los edificios linderos. La policía de la Ciudad de Buenos Aires, junto con personal de la Agencia Gubernamental de Control y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, realizó una inspección en un obrador ubicado en Bogotá al 2800. Las autoridades constataron que en el lugar se hallaron rajaduras en las medianeras y trabajos de excavación sin ningún tipo de permiso ni empresa declarada para las obras. Es absolutamente ilegal esta obra por toda la información que ha trascendido hasta el momento. Liliana es una de las vecinas damnificadas que tiene su departamento en la planta baja de un edificio a la vuelta de la obra en la calle Nazca al 400 y se quejó de los perjuicios que le ocasiona la construcción en el pulmón de Manzana. Ya van varias veces que clausuran, todas las veces que clausuraron violaron esa clausura, arrancan las fajas de clausura y continúan trabajando de día y de noche. Los perjuicios que me están ocasionando se pueden ver a simple vista. Me están levantando la medianera del fondo de mi casa, o sea, es toda la luz que yo tengo en el departamento. Me la están quitando porque me están levantando la medianera. Si ustedes lo pueden ver, me van a levantar la medianera prácticamente dos metros más de lo que ya tenemos. Ahora se están provocando fisuras en el piso del patio. Ahí hay fisuras, ya empezaron a salir y allá también hay algunas fisuras que también hay que verlas. Todavía son chicas porque hace un mes que están trabajando. La medianera del fondo con la medianera del costado se acaba de descalzar. Este edificio se supone que tiene que dar al pulmón de Manzana. Prometen que van a dejar cuatro metros de pulmón de Manzana. ¿Cuatro metros por cuánto? ¿Por uno? ¿Me van a dejar encerrada? Si levantan la pared más allá de la línea... Me van a dejar en un pozo, me van a dejar en un pozo de oscuridad. ¿Cuánto va a valer mi departamento a partir de esta obra? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo vendo si yo quiero vender este departamento ahora?